Vamos a agradecer a todas las bandas amigas, la furia de Petruza, desinhibido, la gente de la perra que los parió, la gente de la potoca, la gente de la condena de Caín, loco que ahí está Marce, bueno y la chupa, el loco de las pastis, la gente de las enviadas, historia de la reina. Bueno, vamos a invitar a un amigo, vamos a hacer un bolero en sí menor, de quien invitar a un amigo se llama Nahuel, cantante de la perra que los parió. Buenas noches. Esta recitala está íntegramente dedicado a nuestra amiga del corazón Rufa Dumbia, conmigo a los loco, que está. Las dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!